Bueno, tal cual adelantamos, es el momento de hockey sobre el césped. Mechi, como todos los jueves, se da una costumbre en Deporte de Noticias. Así es. Mili, buenas noches. Buenas noches, Mechi. Así que yo me prendo a lo de... Al tema romanticismo. Al tema romanticismo, sí. París, ¿viste? Uno lo dice en general. Ya nos vas a contar. ¿Ven que en el corte se me rieron todos? No, no, está bien. Está bien la ciudad de las luces, la ciudad romántica. No lo asociaba algo geográfico yo, pero está bien. No está mal, digo. Qué poco romántico eso. Es mi especialidad. Fue una buena ciudad esta semana para Roger Federer, que volvió a clasificar. Está uno ahí del récord de André Agassi, de los 13 Masters. Pero bueno, vos fuiste a lo romántico. Es de hockey, ¿no? Su columna. Sí. Es de hockey, es de hockey. Tienen razón, tienen razón. Nos vamos a meter ya mismo en el hockey sobre césped, porque si no, no solo ellos, sino Esteban y nuestro director Gustavo Franchese se ponen un poquito nerviosos. Vamos a arrancar con goles. Lo que a mí más me gusta traer, por suerte, lo tengo a Nicolás Vitureira, que también le gusta elegir goles. Lo mismo a Laura Couto. Estuvimos decidiendo algo que había quedado la semana pasada, que tiene que ver con lo que fue la gira de las Leonas y de los Leones por Australia, jugando el Super 9. Los dos seleccionados terminaron subcampeones. Pero nos vamos a meter con las Leonas, con las chicas y los mejores cinco goles de ese torneo. Número 5. Fíjense que en casi todos, salvo en uno, participa la Maga Imar. Acá está Luciana, muy bien, generosa, con alguien que es nuevita, ¿no? Agustín Albertario, que podrían no ser tan generosos, a veces se les hace pagar un poquito el derecho de piso, la repetición, el pase de Lucha a la Maga Imar. Y Agustín Albertario, que anotaba el quinto para nosotros. Carlita Rebecki, que sale de más atrás, otra vez Lucha Imar, que le pega de revés, dando media vuelta. Y es el cuarto para nosotros. Atentos, Gustavo y Messi los veo un poquito distraídos, tienen que elegir también. Ese, ese, ese me gustó hasta ahora. Ese te gusta, pero es el cuarto, es de Lucha. El tercero, ¿sí? Este es un golazo, salvo que no me gusta mucho, fue una discusión que tuve con Nico Vitureira, el productor de hockey, que tiene que ver con el rival, ¿no? Malasia era el rival, pero de todas formas, fíjense, el tiempo, la definición de Carlita Rebecki, la goleadora que tiene la Argentina en su delantera. El número dos, otra vez, Luciana Imar. Rápido el pase, lida y vuelta, y ella anota y festeja. Ojo que te falta uno. No sé conspirar lo que dije yo, ¿no? No, seguramente nuestro análisis sea distinto. El número uno, y el número uno tiene que ver por esta jugada, no tanto por el gol. Una, dos, tres, cuatro, eran cinco jugadoras. Es Martu Caballero, Martina Caballero, que anota, pero fíjense, a ver. Una, dos, tiene una tercera, una cuarta. Imar, tu caballero, caballero, que anota el gol que elegíamos con la producción, el número uno, el de Lucha Imar, pero de los cinco goles, en todos participó Lucha, menos en uno, menos en el tercero. Imar, tu caballero, que anota el LG, en todas partes.